Buenos días ecuatorianos en este vídeo vamos a hablar sobre la doble moral del señor Carlos Vera qué es lo que pensaba Carlos Vera cuando Pablo Selly estaba luchando por autoproclamarse contralor y en la actualidad qué es lo que piensa el señor Carlos Vera del escontralor autoproclamado Pablo Selly van a ver las diferencias queridos amigos no olviden suscribirse para estar siempre informados sobre estos detalles anecdóticos de la política ecuatoriana suscríbase y active esa campana de notificaciones esto decía Carlos Vera cuando estaba la disputa en la contraloría general del estado entre la lotería de un nuevo contralor que abra la puerta a los que fomentaron la corrupción ojo con ese detalle del pensamiento de Carlos Vera como varios de los candidatos a fiscalía Ecuador y mantener a Pablo Selly a quien critiqué antes y durante su cargo actual me quedo con Selly su gestión lo legitimó o sea Carlos Vera está diciendo que es legítimo que se quede Pablo Selly en la lotería dice que entre todos él es el adecuado y esto es lo que tiene tanta relevancia entre la derecha podemos apreciar la fecha 14 de enero del 2019 a las 9 y 45 de la mañana y qué es lo que opina actualmente el señor Carlos Vera por eso les pido a todos ustedes que compartan este vídeo se reivindicó la asamblea ecuador con su votación de anoche por la censura de otro contralor corrupto y la causa para ello incumplimiento de funciones actitud inteligente y justa bien con fecha 17 de agosto del 2021 hora 9 31 de la mañana un comentario que dejaron ante esta doble moral de Carlos Vera ahí tienen una nueva joyita de Carlos Vera yo sé que todos cometemos errores pero si se dan cuenta cuando les sirve cierto personaje están ahí atrás atrás de ese personaje apoyándolo en todo y ahora como supuestamente se determinó por medio de la justicia de Estados Unidos no la de Ecuador, la de Estados Unidos que Celi es corrupto entonces la de Ecuador no le queda otra cosa más que acusarlo también y por ende todo el mundo en la actualidad le da la espalda esa es la justicia ecuatoriana y eso también es lo que hacen ciertos comunicadores y periodistas vamos a ir con el otro tema el tema de Andrés Pelachini que por cierto también ha encendido las redes sociales Joana Moreira solicite a Defensoría EC que investigue y dicte las medidas de cumplimiento obligatorio que correspondan por las declaraciones de Andrés Pelachini si ustedes quieren ver qué ocurrió con Andrés Pelachini visiten mi canal secundario Enigma Político Ecuador en el programa Mucho que contar de Rayo Diblu FM condenamos estos mensajes con contenido de odio discriminatorio y misogónico nos estamos viendo más tarde con más información recuerden que si no se quieren perder nada pueden suscribirse y compartir este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!